Hay figuras que no solo han dejado su marca en la cocina, sino que también han servido de puente entre culturas, fusionando sabores de manera excepcional. Julia Child es una de estas figuras icónicas. Con su pasión por la cocina francesa, llevó el arte culinario europeo a las mesas estadounidenses. ¿Pero qué sucede cuando esta dama de la cocina decide aventurarse en los dominios de la tradicional paella valenciana y crear su propia versión a la americana? Acompáñame en este viaje culinario para descubrir la historia y el sabor detrás de la paella valenciana, según Julia Child. En su interpretación, Child fusiona ingredientes tradicionales españoles con toques y técnicas que resuenan más con los estadounidenses, creando un plato que, aunque se desvía de la receta original, mantiene su esencia y sabor. Julia Child solicitó a la esposa de Thomas F. Glick, Betty, académico estadounidense de historia y gastronomía, quien pasó una temporada en Valencia, como relata en un artículo salido en ABC en septiembre del 96, una receta de paella para su programa de televisión, destacando dos puntos críticos. La imposibilidad de recomendar paella de conejo debido a sensibilidades culturales estadounidenses y el desafío de encontrar el arroz adecuado. La amiga de Julia Child, que pasó varios años en Valencia, ya pone en valor que hablar de paella es peor que hablar de política. Le comenta que lo único que realmente se acuerda en cuanto a los ingredientes de una paella valenciana es que contiene arroz, verduras y condimentos, pero específicamente pollo y conejo. Esta amiga subraya que mezclar pescado en la paella, algo que podría considerarse normal en otras variantes de paella, sería visto con horror en Valencia, hasta el punto de no considerarse paella en absoluto. Comentar que el conejo en América es un animal de compañía y no les haría a los americanos verlo dentro de una paella. Como a los chinos tampoco les gusta ver caracoles, por eso de cara al turismo debería de revisarse el concepto de paella en los supermercados locales. A lo largo del episodio destaca que, aunque no se encontraron ciertos ingredientes, como el conejo, se pueden hacer sustituciones, como usar diferentes tipos de carne y verduras disponibles en Estados Unidos. Ella subraya la versatilidad de la paella, señalando que, más allá del arroz, el plato puede contener una amplia variedad de ingredientes, según la preferencia personal o la disponibilidad. Julia también menciona el uso de arroz convertido, o italiano, como un sustituto aceptable para el arroz tradicional español, lo que sugiere una adaptación práctica para el contexto americano. Pero vamos a verlo, esta es una versión coloreada y traducida al español.